¿Qué pasaría si hay una dolarización hoy? Tanto se habla de la dolarización, si es viable, algunos dicen que no, otros dicen que sí, y dan sus medidas, otros hablan de la bimoneda. ¿Qué pasa con el campo, con los commodities? ¿Hay claridad en los anuncios, por ejemplo, de un nuevo dólar soja? Estoy en contacto con el economista y presidente de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, David Miaccio, y con él voy a charlar sobre este tema. David, buenas tardes, Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EUDOS de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, un gusto estar conversando contigo. David, ¿qué es la dolarización? Bueno, la dolarización básicamente es que el dólar sea la moneda de circulación en Argentina, sea la moneda única y unidad de cuenta para todos nosotros, digamos, donde ahorramos en dólares, donde todos los precios están expresados en dólares, donde nuestros salarios, nuestros gastos, los impuestos, todo está expresado en dólares. ¿A qué tipo de cambio hoy? Bueno, esa es una de las grandes discusiones, porque hoy es muy difícil decir algún tipo de cambio por la simple razón que no tenemos contra qué dividir, digamos. Hoy tenemos uno de los grandes problemas de la economía para cualquier plan de estabilización, dolarización o no, que simplemente es el gran exceso de pesos que tiene la economía, que hoy equivale a esa cantidad de pesos, a el tipo de cambio libre, redondemos 700 pesos, a casi 40.000 millones de dólares. Entonces, si yo quisiera dolarizar a ese tipo de cambio, básicamente a todos los que tienen pesos, plazos fijos, etcétera, yo les tendría que dar 40.000 millones de dólares para lograr dolarizar a ese tipo de cambio. ¿Y de dónde sacó la plata? Bueno, justamente ese es el problema, porque el Banco Central hoy no solo que tiene cero, sino que tiene menos 10, más menos menos, porque en realidad, por ejemplo, la deuda comercial con importadores ha crecido 15.000 millones de dólares, que eso no está en la foto, o sea que tenemos menos 10, más esos menos 15, más algo más, terminamos teniendo menos 30.000 millones de dólares de reservas reales del Banco Central. Entonces, ahí es cuando uno no puede decir ningún tipo de cambio porque no hay contra qué dividirlo, digamos, esos pesos divididos cuántos dólares. ¿Y por qué algunos sectores lo utilizan como un fuerte discurso presidencial? ¿Qué le pasaría al sueldo de una persona que lo percibe durante todos los meses con sus paritarias o no, si hay una dolarización versus los precios en góndola que están retrasados por subsidios, por un montón de cosas, ya me dirá usted, versus la realidad que le tocaría afrontar? Bueno, primero, claramente, genera tensión, genera interés, porque claramente lo que hemos venido haciendo los últimos 70 años tampoco ha funcionado, que hemos destruido el peso actual, hemos destruido los australes, el peso argentino, el peso ley, el peso moneda nacional, digamos, quienes nacieron antes del año 40 han visto todos estos, antes del año 50. Patacones, LeCop, sí. Y además las cuasimonedas. Las cuasimonedas, sí. Claramente lo único que hemos sabido hacer es destruir monedas y generar inflación en el proceso de crisis y pobreza, ¿no? Entonces, una alternativa que te evita poder generar todas esas cuestiones, poder emitir, poder generar inflación por esa vía, ¿no?, resulta atractiva, ¿no?, para todos. Vos me decís, acá te tengo una solución que te va a generar estabilidad, te va a evitar que puedas generar inflación y que puedas destruir nuevamente la moneda, ¿no? Entonces, en primera instancia, te genera claramente una atracción, porque es una cuestión, digamos, muy positiva de la dolarización. El principal argumento positivo de la dolarización es ese, que te genera estabilidad hacia adelante. ¿Y en qué lapso se implementa con éxito? ¿Perdón? ¿En qué lapso se implementa una dolarización con éxito? Para que rebalse y le cambie la vida, porque esto de la noche a la mañana no existe, ¿o sí? No existe en primera instancia, por lo que conversábamos recién. Vos tenés que tener dólares para entregárselo a los que tienen pesos. Y estás menos, 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 menos 10.000 o 15.000 o 20.000 millones de dólares debajo. Exactamente. Entonces, esa es la primera dificultad, incluso si uno piensa que la dolarización es la solución, ¿no? Entonces, esa es la primera dificultad que hoy no se sabe cómo se puede salvar. Creo que ni el propio equipo de Milay, porque cada día que escuchamos, escuchamos una propuesta distinta de cómo se podría llegar a eso. Entonces, ahí está lo primero. Hoy, claramente, en la situación en la que estamos, sería muy probable que se pueda llevar a cabo con éxito. Y después, si bien es positiva la dolarización para todo lo que conversamos recién en términos de estabilización, etc., en realidad genera otros problemas hacia adelante si se lograra dolarizar. Y esos problemas son básicamente dos, principalmente. Que los países tengan su moneda y que las monedas floten les permiten acomodarse a las cosas que pasan en el resto del mundo, que pasan en nuestros socios comerciales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el año que viene, por alguna razón, Brasil genera una gran devaluación? Bueno, a Argentina se le genera un problema porque empieza a estar cara en relación a su principal socio comercial, destino turístico, etc. Entonces, generaría mayor nivel de importaciones, mayor nivel de emisión turística, y todo eso generaría salida de divisas de la Argentina. En un sistema de flotación, que todo el resto estuviera más o menos acomodado, la moneda tendería a depreciarse para acomodarse a la nueva situación. Vos con una dolarización esto no lo podés hacer. Y este ejemplo que te doy, y que varios economistas lo han mencionado, no es algo totalmente teórico, es algo que ya pasó, nos pasó entre el 98 y el 99, cuando Brasil pegó una gran devaluación, y eso fue la estocada final a la convertibilidad. Porque no tenía herramienta, no tenía forma argentina de acomodarse a esa nueva situación regional con la economía más fuerte de América Latina, que es Brasil, y principal socio comercial de Argentina. ¿Y entonces qué hacemos? Esa es una cuestión. ¿Y qué hacemos, David? Y te sumo la otra, voy a tratar de ser más corto, que es que nosotros, el 70% de nuestras exportaciones son exportaciones del agro. Cuando el dólar se fortalece a nivel mundial porque suben las tasas y el dólar empieza a subir y se hace más fuerte contra el resto de las monedas a nivel mundial, los precios de las commodities caen y nuestras exportaciones caen. Es decir, que si estamos dolarizados y cae el precio de nuestras exportaciones, nosotros necesitaríamos que nuestra moneda se deprecie. Pero no, estaría pasando lo opuesto. Entonces también nos metería en una trampa muy complicada de salir después. Así que esas son las dos cuestiones por las que incluso si se pudiera aplicar la dolarización, tampoco necesariamente es una solución de mediano plazo, de largo plazo, porque tenés estas cuestiones que pueden pasar en el mundo que rápidamente te afectan y a vos te dejan sin una capacidad de reacción. Y ahí voy a responderte lo que me estaba por preguntar que no te dejé. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Lo otro que se puede hacer es lo que han hecho nuestros vecinos, lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Perú, lo que venía haciendo Bolivia hasta hace un par de años que descarregló con el gasto público y que ahora está por explotar por el lado cambiario. Pero lo que ha hecho Brasil, lo que ha hecho Uruguay, Paraguay, que muchas veces miramos con cierto entusiasmo o con cierta envidia la estabilidad que han logrado sus economías y cómo preservan valor sus monedas. ¿Viste? Cada dos por tres sale alguna noticia que en las fronteras se ahorra en guaraníes, ¿no? Sí, sí. ¿Vos vas a Paraguay? ¿Vos vas a Paraguay? En Paraguay, en los lugares de venta, perdóname, te hago un paréntesis hablando justamente de esto, hablas con cualquier paraguayo, ninguno ahorra dólares, es muy raro, y hablan de real y de guaraníes. Y vas a, obviamente, el peso no lo quieren en figurita, vas a comprar y te dicen te lo convierto en dólares o traes reales o guaraníes. Y lo mismo pasa en Uruguay, pasa en Brasil, pasa en Chile, pasa en Perú, incluso cuando han tenido problemas graves en Perú, grandes problemas políticos. Bueno, porque, digamos, esa es la otra alternativa y que todos nuestros vecinos, excepto Venezuela, han aprendido, que es tener una política fiscal responsable, donde no se gasta más de lo que se emite, pero sobre todo una política monetaria responsable, con un banco central independiente que no financia el tesoro y no genera emisión excesiva de dinero, por lo tanto, el dinero no pierde valor y tienen inflación muy controlada durante décadas. O sea, excepto el caso brasilero y el caso boliviano que está a punto de explotar o está en proceso de explosión hoy mismo, todo el resto de nuestros vecinos viene gozando de estabilidad del valor de su moneda y baja inflación hace prácticamente 30 años. Estamos hablando de su experiencia de los últimos 5. Y esto lo lograron a base de esto que acaba de nombrar, de un equilibrio fiscal, de no gastar más de lo que se entra, de una independencia del tesoro con el banco central, ni un extremo ni el otro, sino acomodar las cosas, encauzarlas en el medio para que todo se vaya encarrilando de la mejor forma posible. Exactamente, es ser responsable en términos fiscales y en términos monetarios. Nada más que eso. El tema es que en Argentina de los últimos 70 años el 90% del tiempo hemos sido irresponsables y por eso nuestros políticos, nuestros dirigentes han sido irresponsables y por eso ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Pero la otra alternativa, entonces vos tenés dos soluciones para volver al principio de la discusión. La dolarización donde prácticamente se le pone un corset. Bueno, vos no podés emitir porque directamente no tenés moneda, punto. Entonces de esa manera lográs la extracción. La estabilidad y la baja inflación. Y la otra es ser responsable. ¿Qué dicen los defensores de la dolarización? Bueno, claramente no hemos sabido ser responsables. Pongámonos un corset porque no hemos sabido ser responsables. ¿Y quiénes dicen? Por ejemplo, yo que soy relativamente crítico de la dolarización, o sea que entiendo los pros que tiene, pero también entiendo los contras que tiene. Digo, si tiene contras, ¿para qué nos vamos a meter en algo que después nos va a tener otros problemas? Y más en este contexto porque también va a ser lo que hay que hacer. Porque debe haber conceptos, David, o debe haber momentos, perdón, donde quizás sea, y acá es una pregunta que le hago, si hay contextos inflacionarios y contextos sociales donde quizás es menester hacer una dolarización y hay contextos que no, o nunca el contexto es propicio, o este no es un contexto propicio para una dolarización y si para, por ejemplo, y acá le hago otra pregunta, para ahora, bi-monetarización o no. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué mirada tiene? Bien, a ver, claramente contextos muy malos como el actual o como fue la ITER del 89 son los contextos propicios para una dolarización o en su momento lo que fue la convertibilidad, ¿no? Porque vos tenés un proceso inflacionario muy complejo que le querés dar freno de alguna manera y una de esas maneras es decir, bueno, listo, deja de existir la moneda, tomo algo como fue la caja de convertibilidad o como puede ser la dolarización en otro extremo y soluciono el problema de raíz, ¿no? Que la convertibilidad también explotó, duró 10 años y no duró más tiempo, ¿no? En parte por parte de los problemas que acabamos de mencionar. Entonces, propicio el momento en términos de aceptación política, de aceptación de la ciudadanía, claramente estamos en un proceso así por el nivel de pobreza que tenemos, la aceleración inflacionaria, después está la discusión de dónde van a salir los dólares o a qué tipo de cambio se termina generando esa dolarización para que pueda ser viable. Y discúlpame, Ah, y el bimonetarismo la verdad que a mí me parece que es una forma elegante de poder combatir el argumento de la dolarización más que una cuestión de que sea una solución de fondo porque un bimonetarismo bien aplicado te extingue el peso de un día para el otro y te dolariza de facto, digamos, no sé si me explico. Si yo tengo la opción de peso totalmente fácil mañana y sin hacer todos los deberes que decíamos recién que hay que hacer y rápidamente deja de existir el peso y circula el dólar de facto y ese bimonetarismo se puede hacer por las buenas con leyes y todo que lo habiliten o por las malas como termina pasando en los países donde desaparece la moneda como pasó en Venezuela como pasó en Zimbabue la moneda llega a un punto tal de destrucción que la gente ya dice para qué voy a tener nos manejamos en dólares y punto entonces yo creo que el bimonetarismo la verdad que no hemos escuchado más que el título de quienes lo proponen de realmente en qué consistiría pero en primera instancia me parece más un eslogan para tratar de contrarrestar la otra propuesta de dolarización que algo que tenga real sentido de fondo y qué es lo más sensato David en este contexto desde su mirada y también desde su punto de vista como economista qué es lo más sensato que le puede pasar a la Argentina dice un oyente el pobre va a ser más pobre así tajante mira lo más sensato es hacer los deberes y hacer los deberes es bajar el gasto público cortar la emisión monetaria todo eso duele por bajar el gasto público significa que yo mañana tengo que pagar más el gas y la luz significa que hay que unificar el tipo de cambio eso genera impacto inflacionario eso es hacer es hacer los deberes y vamos a tener hacer perdón una cosa hacer los deberes lo tenés que hacer con bimo tarimo con donalización con lo que sea la donalización es una forma obligada de hacer los deberes pero en todo esto que te acabo de mencionar son las cosas que hay que hacer desde mi perspectiva hay que generar confianza mostrar claramente cuál es el plan hacia adelante y hacer las cosas de manera decidida y rápida el primero es el gasto público porque es el origen de todo el problema y porque no existen alquimias no existe nada que te pueda ahorrar esto y el pobre va a ser más pobre y lamentablemente hacer muchas estas cosas te generan salto inflacionario porque en realidad es toda inflación que se fue postergando a ver que se congelen las tarifas durante muchos años y después vos tenés que multiplicarlas por dos o por tres para que vuelvan a precio de mercado bueno fue inflación que vos ahorraste durante algunos años pero que después la tenés que pagar porque no lo podés tener atrasado por toda la eternidad o lo mismo pasa con el dólar bueno vos atrasaste con el dólar y vas a tener una brecha cambiada del 100% bueno ahorraste inflación estos últimos tres años pero la vas a generar hacia adelante a lo que voy es que hacer los deberes realmente hacer lo que hay que hacer te genera un salto inflacionario en primera instancia que a todos los que tenemos ingresos en pesos nos hacen más pobres ¿y al campo? porque bueno al campo a ver si hay unificación cambiaria por ejemplo es algo positivo para todas las actividades exportadoras el campo la minería el petróleo la economía del conocimiento para todas las actividades el turismo para todas las actividades exportadoras la unificación cambiaria por ejemplo que es una de las primeras cosas que hay que hacer es algo que las impacta positivamente y justamente es una de las cosas que se necesitan que distintas actividades puedan empezar a traccionar la actividad y empezar a generar más dólares genuinos que es lo que en fondo necesitas por el fondo lo que necesitas es que el país genere dólares de verdad no que nos sigan prestando porque eso tiene un límite y que ya lo hemos visto la cuestión es que generemos dólares de verdad para poder empezar a solucionar todas nuestras deudas y la deuda que tenemos con todos los tenedores de peso como decíamos al principio entonces el campo y todas las actividades exportadoras por ejemplo con una unificación cambiaria se benefician y eso impulsa las exportaciones y es una de las cosas que necesitamos para salir después muchas otras cosas como la baja del gasto público baja de subsidios etcétera bueno seguramente le pegarán de manera negativa a varias actividades que usan energía eléctrica por ejemplo o varias agroindustrias que usan gas etcétera bueno eso pegará un poco negativamente pero también se entiende como decíamos recién que es una necesidad para poder empezar a estabilizar la economía tal cual David gracias por atenderme y por estos conceptos y también para hablar un poquitito de esta propuesta que se están escuchando pero saber que a la hora de de llevarlas al terreno de lo práctico nada es mágico nada es de la noche a la mañana y después de de vivir desfiado tanto tiempo te toca en el hombre y te decís che ahora me tenés que pagar y con intereses y es lo que estamos haciendo exactamente exactamente es lo que se nos viene por adelante yo soy relativamente pesimista por decirlo de alguna manera de los próximos 12-18 meses porque sea que sea quien gane y sea el plan que termine llevando a cabo van a ser momentos difíciles porque tenés que empezar a sincerar toda la economía antes de poder estabilizar entonces va a ser unos 12-18 meses muy complicados para todos entonces tengámoslo en cuenta digamos todo lo que nos estén escuchando que sabemos que hasta ahora ha sido complicado bueno va a seguir siendo complicado pero el mediano plazo luce bien para Argentina el mediano plazo yo soy optimista porque tenemos el campo tenemos la minería el litio y el resto de la minería tenemos vaca muerta tenemos la economía el conocimiento digamos tenemos muchos motores que si logramos encauzar la economía pueden generar empleo inversión actividad económica dólares para que la Argentina pueda salir adelante el tema es pasar este bache de estos 12-18 meses hasta que se logre encauzar un poco la economía digamos que quien gane o quien la gente elija que gane va a tener en estos 12-18 meses como usted dice la responsabilidad de que el impacto que va a haber un impacto muy fuerte sea manejado de la manera más simpática posible que el cimbronazo destruya lo menos posible sí exactamente y tratando de alguna manera bueno hoy tenemos si bien muchas veces se critica desde algunos puntos de vista una red de contención de protección social en términos de planes asignación universal jubilaciones etcétera que alcanza más gente que las grandes crisis anteriores que hemos tenido que bueno se pueden mejorar obviamente hay muchas discusiones en ese sentido pero que existen algunos mecanismos para tratar de amortiguar parte de ese impacto por lo menos sobre los estratos de menores ingresos el tema y acá siempre el que la va a recibir más fuerte porque no va a recibir ningún tipo de ayuda de ese tipo y va a sufrir por ejemplo todas las subas de servicios públicos etcétera va a ser la clase media que ya viene muy golpeada pero va a ser sobre todo el estrato donde más va a pegar o más va a sentir este proceso de crisis el estrato más bajo también pero probablemente sea donde apunten muchas de las ayudas de tipo social hay que ver si esas ayudas de quien se haga cargo en la próxima administración tenga la moderación y la consideración de hacerlo lo más ecuánime posible para morigerar el impacto exactamente pero bueno el que vamos a sufrir todos lamentablemente es es una certeza pero bueno le desearemos el mejor de los éxitos al equipo económico que tenga que agarrar esta papa caliente yo a veces veo algunos economistas que como que se pelean para ser ministros de economía y digo hay que tener hay que tener agallas y vocación para poder agarrar esta papa caliente que significa administrar la difícil economía argentina ojalá la puedan la puedan agarrar la puedan entibiar y la puedan repartir de la mejor forma para que todos coman un abrazo y reproducir que no importa si y reproducir y que haya y que crezca la torta claro exactamente que siempre en la olla haya papa y guiso para que nadie pase hambre un abrazo a la distancia un gusto conversar contigo el gusto ha sido mío hermosa la charla con David quien es economista y presidente de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina se llama David Miazzo con doble Z Miazzo con doble Z